Buenos días, estamos informando a toda la ciudadanía que no hay paso de progreso hacia San Pedro Sula a la altura de la colonia Omonita, inhabilitado totalmente el paso hacia San Pedro Sula. Este es el lado que conduce hacia San Pedro Sula, el bulevar que está debajo de mí y aquí estamos en el puente aéreo nosotros del aeropuerto y aquí va para San Pedro Sula, pero está tapada la calle completamente, igual si aquel caserío abajo ya está inundado todo y no hay salida para ambos lados, ya la calle ya la llevó, igual al otro lado, mira el mar que hay, al otro lado, esa agua del río se salió, tapó absolutamente todo, lo que es, la pista que conduce a esa la calle, al otro lado, mira el mar. Gracias por ver el video.